¿Qué es el tema de los convenios? ¿Qué es el tema de los convenios? La formación, el tema de un código deontológico que ayude a las plantillas a trabajar con ciertos criterios éticos y no verse abocados a presiones de superiores que les lleven a cometer ciertas irregularidades o ciertas malas prácticas que al final terminan abocando a demandas y a condicionar que las plantillas somos culpables, como se nos dijo en el pasado, de ciertas malas prácticas que en realidad no fuimos culpables de todo lo que ocurrió en el pasado. En el tema de la promoción profesional hay que recuperar el poder adquisitivo, un poder adquisitivo que es fácilmente sustentable o podemos defender porque los resultados del sector financiero están ahí. Incremento de rentabilidad, mejora de beneficios, mejora de los ratios de eficiencia, un incremento abismal de la productividad. O sea, todo esto las entidades financieras no pueden obviarlo y decirnos que no podemos mejorar ese poder adquisitivo y obtener mejoras salariales porque los datos económicos sustentan nuestra demanda. El tema de la promoción funcional o que haya un escalado y que la gente no se vea abocada a estar paralizada en un mismo nivel o en una misma función. Creemos que tanta especialización como se nos está requiriendo vía formación tiene que conllevar una compensación de alguna manera como puede ser por la vía de la promoción profesional, teniendo en cuenta siempre criterios objetivos que nos damos cuenta que cuando realmente hay cierta promoción profesional lo que guía esa promoción son criterios subjetivos y a dedo tú porque me caes bien o porque eres quien más prolonga la jornada y hay que cambiar este tipo de criterios. En el tema de la formación, como ya sabéis, las directivas europeas, tanto de MIFID como de créditos inmobiliarios, la de seguros, obligan a que el sector financiero, las plantillas de sector financiero contemos con una serie de certificaciones y de unos conocimientos mínimos para poder comercializar este tipo de productos. ¿Qué está suponiendo toda esta carga formativa? Pues aparte de que no se está teniendo en cuenta la experiencia previa con la que contamos las plantillas y que somos una plantilla muy, muy formada porque la formación continua de toda la vida ha sido una premisa en el sector, pues ahora vemos que no se está valorando toda esta experiencia que tenemos y estos conocimientos y se nos está requiriendo que nos dotemos de unas certificaciones con un alto nivel de horas de formación y que debido a la carga de trabajo que hay, pues no se puede realizar dentro de la jornada, se están haciendo fuera de la jornada con el problema que conlleva el tema y el perjuicio hacia la conciliación de la vida personal y laboral. Además, cuestionamos el propio temario que se nos está exigiendo porque estamos viendo que realmente no cumple el objetivo para el que en teoría ha sido diseñado, que es mejorar la calidad de servicio hacia la clientela y proteger a la clientela. Nos encontramos con unos temarios que son muy teóricos y no van al fundamento práctico y más orientados a lo que son las técnicas y gestión de ventas, la protección de la clientela como tal, lo decíamos antes, el tener un código deontológico, unos criterios éticos que nos guíen en esa atención hacia la clientela. No podemos olvidar el tema de la digitalización tampoco. Creo que, aunque esto nos suena un poco a nubarrón que tenemos ahí encima y que es una amenaza hacia los puestos de trabajo, nosotros queremos verlo como una oportunidad. Creemos que la digitalización, independientemente de que implique que ciertas funciones se digitalicen, tenemos que trabajar el tema de la digitalización para que las plantillas cambien funciones, se las formen y se adapten a estas nuevas formas de trabajar que implica la digitalización. ¿Qué más temas implica la digitalización? Pues cambios en los modelos y en la organización del trabajo, con el tema del registro de la jornada, del teletrabajo, la desconexión digital, todo esto en aras a mejorar la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal y laboral. Y también tiene efectos sobre la salud laboral, que eso tenemos que tenerlo también en cuenta. El pasado mes de noviembre, el día 30 de noviembre, firmamos en la Mesa del Diálogo Social Europeo una declaración conjunta sobre los efectos que la digitalización pueda conllevar en el sector financiero para prever cuáles van a ser las consecuencias de esa digitalización y que afecten lo menos posible tanto al empleo como tal, al número de puestos de trabajo que pueda haber en el sector, como a la calidad de ese empleo. Obviamente, esta declaración conjunta hay que desarrollarla y tenemos que trabajarlo ahora también en los convenios, no dejarlo simplemente como una declaración de intenciones, sino hacer una previsión de lo que puede conllevar todo el proceso de digitalización y establecer pautas para que afecte lo menos posible a las plantillas y se adapten las plantillas a estos nuevos modelos de trabajo. Y bueno, del tema del registro de jornada ya os ha comentado Joan un poco cómo está la situación y nos gustaría poder llegar a algún tipo de acuerdo en las mesas del convenio, pero parece ser que las patronales no están por la labor y están ahí esperando el último día a la última hora para a lo mejor decirnos que no hay acuerdo y establecer sistemas de registro de la jornada que impongan de manera unilateral. Gracias por ver el video.